Me encuentro en el volcán Etna o en el monte Etna con el profesor Marco Vícaro que está grabando el video. Pues bueno, para contarles un poco cómo es este lugar tan maravilloso, esto es Catania, suerte de Italia. Aquí podemos observar las dos bocas seductivas, que son de las más activas, la del sureste y la del noroeste, donde hay desgasificación constante, en este de acá, esta parte amarilla, que esto es el azufre, es de la constante acudida, es el producto de la erupción, las erupciones que se han dado, los que se han dado, vienen de esta parte. Todo esto que ustedes observan negro, son los productos volcánicos de estas erupciones, que son totalmente explosivos, las enlaces de todos los piroclastos salen, caen en esta zona, por eso vemos esos colores negros, y también llegan a tomar pequeños colores de este zona, que es lo más acudido del mundo, más monitoreados también del planeta, donde se mide la sismicidad, la deformación, los gases, inclusive satelitalmente, se tiene un estudio muy detallado, inclusive, de geoquímica de las bocas, pero este es un laboratorio para los autoborocólogos, que podemos ver, como decía el profesor Marco, no solo estudiar la historia del volcán, sino que también verlo hacer erupción, y, pues, en este caso, este es el volcán más grande de Europa continental, estamos hablando de poco más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y, pues, más o menos tiene una edad, bueno, inicia la formación hace unos 600.000 años, y la actividad aquí, como tal, inicia hace unos 15.000 años. Pues, es un lugar bastante bonito, pueden ver aquí, la gente puede caminar toda esta parte de nieve, porque estamos bastante altos, y, pues, bueno, es para mí un gran placer estar aquí, en este volcán tan famoso, tan bonito, y, pues, bueno, inclusive con mucha historia, Catania, la ciudad más grande del sur de Italia, está en el pie de este gran volcán italiano, y, pues, bueno, quería contarles eso desde el volcán Etna, desde la cima de este volcán tan activo, y, pues, si nos pueden seguir en Volcanes Sin Fronteras, muchísimas gracias. Hasta luego, pura vida, arrivederci.